Una dictadura civil que no se puede permitir. Mientras en el Congreso ayer le quitaban la voz a la oposición política negando un micrófono, cerrando un micrófono. Esa es la forma, digamos, más civilizada que han encontrado para quitarle la voz a la oposición. Mientras eso sucedía en el Congreso de la República ayer le quitaban la voz a la oposición cerrando un micrófono desviando un debate de control político citado por la oposición en ese mismo momento eran enterrados dos militantes de la Colombia humana. Eduardo Alarcón en Montealegre Huila y Edgar Herrera en Popayán, gerente de la campaña Gustavo Petro, presidente en esa zona del país. Eduardo Alarcón, campesino, líder agraria, también líder de la Colombia humana en el Huila. ¿Qué coincidencias hay? ¿Ustedes creen que hay mucha diferencia? Cerrar un micrófono en el Congreso de la República a la oposición y asesinar líderes de la oposición política en Colombia, de la Colombia humana. Es lo mismo. Es invisibilizar, negar la voz, negar la protesta por diferentes caminos, pero conducen al final, llegan a lo mismo. Quitemos la voz, invisibilicémoslos, que no se escuchen, que no protesten, que no hablen, porque los únicos que podemos dirigir este país somos nosotros, los del centro democrático. No, esa no es la democracia, esas son las dictaduras. Esos son pasos al fascismo. Es lo mismo. Dirán, claro, que estoy exagerando, ¿no? Por eso se ha matado la gente en Colombia, por el derecho a protestar, por el derecho a hablar, por el derecho a que lo oigan. Por eso han matado gente históricamente en Colombia y esas son las guerras de Colombia. Y en el Congreso de la República, cerrando micrófonos, virlando los debates, enredando el debate, que falta de grandeza, que falta de decencia democrática, como decía el maestro Carlos Gaviria, que nunca se me había podido olvidar ese discurso. Decencia democrática. Decencia democrática. Le hace falta al centro democrático. Decencia democrática. Mi querido Andrés, ¿cuál es tu conclusión? Y ya en minutos, pasen la voz, ya en minutos, el abogado Miguel Ángel de Río anunciando la denuncia precisamente a aquellos indecentes democráticos que hay en el Congreso de la República, que no han entendido que la democracia es escuchar al contendor político, escuchar a la oposición, darle garantías al que piensa diferente. Adelante, Andrés, con tu conclusión, antes de que entremos en contacto, en directo, con el abogado Miguel Ángel de Río. Adelante, Andrés. Bueno, Juan Manuel, de todo esto hay que ser reposados. Usted sabe que no estamos en una situación muy fácil en estos momentos. Nos están asesinando a los militantes de la Colombia humana, un homicidio que uno dice que esto no puede estar pasando, están exterminando a nuestros militantes. Y bueno, hay que tener las precauciones, hay que hacer las denuncias pertinentes, no solamente no a los nacionales, sino también internacionales. Esto va mucho más allá. Quiero señalarle que el día lunes el senador Gustavo Petro tendrá una reunión en el Ministerio del Interior, una mesa técnica para la protección de los derechos de los militantes de la Colombia humana, algo que no se ha tocado en los medios de comunicación, pero es una mesa de garantías donde buscamos que efectivamente se dé la protección necesaria y contundente a todos los militantes de la Colombia humana que se han visto inmersos en todas estas amenazas, en todos estos panfletos que siguen llegando. Hoy, por ejemplo, llegaron dos panfletos a distintos militantes de la Colombia humana, ayer a los militantes en la Guajira, y todas estas amenazas que se vienen presentando. Entonces, el día lunes se tendrá esa reunión con el Ministerio del Interior, también estará la ONU, estará la Unidad Nacional de Protección, la Procuraduría, donde se busca tener garantías para la población de la Colombia humana, para los militantes de la Colombia humana que se han visto afectados con todas estas amenazas. Y bueno, seguiremos aquí desde el Congreso de la República, esperemos que con más garantías, esperemos que se respete la democracia, que es lo que buscamos todos que en este país se respete, y por supuesto las garantías para la oposición, para que se pueda ejercer la oposición sin que esto de pensar distinto al gobierno nos esté costando la boya. Andrés, una pregunta ya para terminar. ¿Cómo está la seguridad del senador Gustavo Petro? Yo en particular he manifestado en los últimos días mi profunda preocupación, además por la indolencia que ha, que presenta el presidente Iván Duque que no hay una mínima expresión de condolencia, de rechazo al asesinato de los líderes de la Colombia Humana? Pues Holman, ¿le podría esto resumir quizá en una frase? El expresidario tiene más seguridad que el propio Gustavo Petro. Contundente, contundente esa frase. El expresidario senador Álvaro Uribe Vélez tiene en este momento más seguridad que el líder de la oposición política más importante del país hoy en Colombia que el senador Gustavo Petro, que no está inmerso en delitos de lesa humanidad, que no está inmerso incluso de ningún delito y que por el contrario se ha ganado el afecto del cariño de ocho millones de colombianos. No sé si ya tenemos en contacto al abogado Miguel Ángel de Río. Despido en este momento de la transmisión a Andrés Hernández, jefe de prensa del senador Gustavo Petro quien nos ha hecho pues un resumen de de esa triste jornada ayer antidemocrática en el Congreso de la República. Andrés Hernández, muchísimas gracias Andrés. A ti, Jormán, gracias por la invitación y aquí seguimos desde el Congreso de la República esta oficina que es de todos. Muchísimas gracias Andrés. Y en este momento de la tarde compartan ustedes la transmisión, van a escuchar a un abogado que yo respeto y quiero mucho el doctor Miguel Ángel de Río, es la antítesis del abogado Abelardo de la Espreya, quien dice que el derecho no tiene nada que ver con la ética, pues hay muchos que creemos que sí y uno de ellos es precisamente el abogado Miguel Ángel del Río, decente, un abogado decente, decente. Doctor Miguel Ángel del Río, muy buenas tardes en este momento de la transmisión aquí en el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Holman, un caluroso saludo, gracias por esa introducción venida de usted, un amigo, una persona a quien respeto también y aprecio muchísimo, gracias por la invitación. Doctor Miguel Ángel de Río, usted anunció en las últimas horas denuncia por prevaricato a los senadores que boicotearon el derecho que tiene la oposición política en Colombia a moción de censura en este caso al ministro de la defensa doctor Carlos Holmes Trujillo. Explíquenos, explíquenle a los colombianos doctor Miguel Ángel del Río por qué el prevaricato y qué significa esto a la luz del derecho pero también a la luz de la democracia. Gracias Holman, mire, antes de ir a la explicación yo recuerdo si mal no estoy en 1936 hubo una insurrección militar que terminó además en uno de los fascismos más descarnados del siglo XX que fue el fascismo y allí en algún momento en la universidad de Salamanca Holman ingresó un general Millán Astray si la memoria no me recuerda a gritar que era necesario que muriera la inteligencia y era necesario que murieran los intelectuales y terminan asesinando mucha gente y ese día en la universidad de Salamanca septiembre de 1936 si mal no estoy el filósofo Miguel de Unamuno dijo vencerán ellos vencerán porque tienen demasiada fuerza bruta pero nunca convencerán ayer en el congreso hubo una especie de pequeñas tiranías que quieren desembocar en una dictadura tenemos aquí una dictadura sutil y digo sutil porque no han entrado los tanques de guerra a asesinarnos en nuestras casas pero esta es peor porque es silenciosa y soterrada ¿qué pasa el día de ayer? el día de ayer se viola de manera flagrante la constitución política su artículo 135 y su numeral 9 que establece que la citación o los debates para moción de censura de un servidor público deben contar con el visto bueno de la décima parte de la cámara que la solicita ¿y qué pasa ayer? que entonces un hombre gregario obsecuente con el poder como el senador Ernesto Macías radica una proposición donde establece que no es necesario que se haga el debate porque a su juicio el consejo de estado ya ha establecido mediante un fallo que tumba la suspensión del ingreso de tropas y que no es necesario hacer el debate de moción de censura y el senador Arturo Char presidente del senado presidente también precario sin mayores capacidades ni éticas ni profesionales decide entonces someter a votación un hecho que no es susceptible de votación y ahí es donde empieza a configurarse un delito que el código penal trae aparejado en su artículo 413 que es el prevaricato por acción que dice el servidor público que proponga que establezca conceptos contrarios a la ley incurrirá en esas conductas y que ha sido contrario a la ley someter a la votación lo que no se puede ser o lo que no puede ser sometido a votación aquí era necesario hacer el debate de emoción de censura y que la coalición de gobierno que acude recordemos nosotros lo sabemos perfectamente a intereses egoístas a intereses personales porque la coalición de gobierno son codicias individuales que se agruparon en un momento determinado para acudir al respaldo del gobierno pero no les interesa el poder actúan de espaldas al poder entonces ¿qué pasó? actuaron al margen de la ley es más sometieron a votación si cometían un delito o no y terminaron aceptando que cometían un delito es decir someter a votación lo que no es susceptible de votación y eso genera una adecuación típica del delito de prevaricato y debe ser sancionada por la corte suprema de justicia esto es un mensaje directo a que no les interesa someterse a las rigurosidades de la oposición y esto es una fractura directa al sistema democrático de pronto me excedí un poco en la explicación pero era un poco eso que quería establecer